Alexa de Llanos llora la muerte de su padre. Roda de dolor por su partida, Alexa de Llanos acudió a las redes sociales para compartir la noticia de la muerte de su padre y despedirse de su progenitor con un emotivo mensaje. Mi corazón está roto. Perdí a mi padre, mi mejor amigo, mi protector y mi héroe. Papá, sé que la vida no es justa o aún estarías aquí, escribió la hija de Mirka de Llanos en sus redes sociales junto a una tierna foto de ella y su papi cuando ella era una bebé. Si bien la socialité no compartió la razón de la muerte de su progenitor, Alejandro Loinaz, quien fuera esposo de su madre por 7 años, Alexa revela en su post que su padre estaba fuerte y saludable. Aún nos quedaba mucho por hacer, tantos planes eras muy joven y siempre tan saludable y fuerte. No puedo aceptar que te hayas ido. Quiero despertar de esta pesadilla y ser capaz de abrazarte así. Te necesito. No estoy listo para dejarte ir, nunca lo estaré. Te quiero mucho y estoy tratando de ser fuerte para ti porque sé que eso es lo que hubieras querido. Alexa fue la única hija del matrimonio entre la periodista y el doctor, con quien Mirka contrajo matrimonio en 1991. Aunque sus padres estuvieran separados desde que ella era solo una niña, la también modelo tenía una estrecha relación con su padre. Fue la bendición más grande de Dios ser tu única hija, tu princesa, escribió en una segunda publicación en la que aparece ella abrazando a Loinaz. Siempre me diste todo lo que necesitaba y más. Y aunque te hayas llevado una pieza de mi corazón al cielo, honraré tu legado y continuar viviendo mi vida con el regalo más importante que me hayas dado. Tu amor incondicional, expresó. Ked. Tu amor incondicional, expresó.